¡Muy buenas a todos! Sed bienvenidos a un nuevo Primeros Pasos en... Star Wars Bounty Hunter Titulazo de la vida, de la existencia y de la humanidad Uno de... creo que lo puse en mi top 10 de mejores juegos de Star Wars Me parece, quizás hará cosa de dos años Y pues aquí lo tenemos, como veis se ha estrenado de Mandalorian Pues me ha parecido la mejor excusa del mundo Ponerme a jugar a Bounty Hunter aquí en un Primeros Pasos con vosotros ¿Por qué estoy así y nada más me veis? Espera, se está escuchando porque igual... Sí, vale, sí, sí, se escucha, se escucha, se escucha Se escucha todo perfecto, pues eso, ¿qué por qué hoy? Pues porque hoy se ha estrenado de Mandalorian Y os quería enseñar la versión que tengo Que pues es la versión de Limited Run Games No sé si lo habéis visto... Bueno, esto no enfoca ¿Qué va a enfocar? Bueno, los chicos de Limited Run sacan ediciones físicas de juegos Lo anuncian, de juegos que solo son digitales En este 3 anunciaron que iban a sacar de un montonazo de juegos de Star Wars Que hay en la tienda de la Playstation Y esta es la de Bounty Hunter No tiene mucho, ¿vale? Es una cajita normal El juego ven en inglés No recuerdo si Bounty Hunter normal está doblado o no Y bueno, pues simplemente trae un papel inchi Que cuando lo abres te ponen la garantía Sabes, no tiene nada Tampoco es que tenga un manual Y una cartita Con el símbolo de los Mandalorianos Así que... Y hay Limited Run Así que, pues bueno Os lo quería enseñar antes de empezar Y voy a ir arrancando Y voy a ir cambiando de... Esto por aquí... Pues... Ahora... Ahí estamos Mira qué bonito Django Fett debajo mío Y vamos a ver qué tal suena Todo se escucha el juego Y bueno, Playstation 2 ¡Qué mítico! ¡Oh! Hostia, LucasArts Esto sí que es mítico Me cago en la leche negra Cómo molaba esta pijada que hacen con el... Con el logo, ¿verdad? ¡Hala! ¡Para casita! Y ahí se pone Django ¡Olé! ¡Ay! ¡Cómo se os echa de menos, chicos! ¡Temerario! Bueno, sin miedo Sin ley Ruthless Que no hace caso Ruthless Que no tiene remordimientos Bueno, ¿qué es el puto amo? Y aquí tenemos los gráficos pixelotes De cuando salió el juego Que salió en GameCube Y en... ¿Cómo se llama? Y en Playstation 2 Y aquí, pues bueno Vamos a ver un pequeño lavado de cara Desde los confines de la galaxia No hay lugar para esconderse ¿Dónde esconderse? ¡Pañón! ¡Pañón! Este juego Ya no forma parte del canon Por desgracia Pero bueno Estaba guay Star Wars Bounty Hunter Era de esta época de oro En la que Django y Bubba Seguían siendo... Ah, mira Estos son los gráficos nuevos, ¿no? Seguían siendo mandalorianos Hola, Juani Chachi Mañana lo tendrás en diferido Tú no te preocupes Lo primero es lo primero Bueno, como veis Está en 4-3 Press Start Seleccionamos Nuestro slot De carga Y donde guardamos Pues yo qué sé Y antes Lo estuve mirando antes Pero no tiene subtítulos en castellano Yo os digo Yo recuerdo Que este juego estaba en castellano Lo que no recuerdo Es si venía doblado o no Porque Ya son muchos juegos Pero Juraría que sí Bueno, juraría que no Que era subtitulado Pero no lo sé Texto Vamos a dejarlo Y todo Ok Vale Bajamos un poquito Código nada No Y vamos a entrar Al jogo Aquí las estadísticas Pero como aún no hemos jugado Pues no tenemos nada Como es lógico Hace mucho tiempo En una galaxia Muy, muy lejana Dale caña John Williams Esto siempre me da escalofríos Bounty Hunter Y no juega rasco Me cago en la leche Lo podría poner en pantalla completa Pero por ahora creo que lo voy a dejar así La república galáctica Galáctica está así un poco jodida En el fragor de la batalla de Naboo El desorden y la corrupción Han arrampado y extendidose Por toda la galaxia Poniéndose a un lado del caos Una misteriosa y Mortal Mortal culto Conocido como el Bando Gora Cuyos ataques continuos Se me va la letra Bueno, que están atacando A las empresas más poderosas De la galaxia Darcy Deuce Que es un cabronazo Reconoce ese desarrollo Como una amenaza A su propio y siniestro plan Y entonces Ha invocado a un nuevo aprendiz Para discutir el asunto Sidious siempre liando la parda Creo que se escucha bastante bien Voy a Hacer La prueba un segundo Vale, sí Así el juego no está muy bajo Como el otro día Que no me dijisteis nada En lo de Man of Medan Y quedó muy bajito Esta es la nave del Conde Dooku Claro, su nuevo aprendiz Que este pasaba entre el 2 y el Entre el 1 y el 2 Si pasa entre el 1 y el 2 Entre la amenaza fantasma Y el ataque de los clones Y la nave de Dooku Siempre me ha parecido Rarísima Mira a Christopher Lee Maestro Lord Tyrannus Debes interrumpir tu entrenamiento La organización esta que han dicho Se ha hecho así muy malvada Y tenemos una única oportunidad Para destruir a su líder El experimento El experimento ha fallado No entra... No tiene lugar en mi visión del futuro Como usted desea, maestro ¿Cuál es su plan para el ejército clon? Que necesitamos ayuda Que contrate al mercenario Más poderoso de la galaxia Estoy deseando completar tu entrenamiento Tyrannus Bueno Básicamente este juego Nos va a explicar un poquito Toda esa trama del ataque de los clones Que investiga Obi-Wan Kenobi De Saifo Dias Y todo el rollo del ejército clon Un poco Así lo vamos a ir viendo En Bounty Hunter Está creo más pegado El episodio 1 que el 2 Bueno Y mientras tanto Nos encontramos a Jango Sumado en El deporte Que es algo pues Que a él le gusta mucho La pena que no venga subtitulado Si quiera Yo creo que el original Venía subtitulado La verdad es que ya no lo sé Mira Una Una guato Guata Ese bicho parece más un orco Que Que algo de Star Wars Bueno Aquí está Jango Haciendo sus jangueces Como mola el personaje de Jango Fett Todo mandaloriano Mola siempre mucho Bueno y se lo usan para disparar Por si no lo sabíais ¡Uepa! Que plano Muerto Vivo o muerto Vendrás conmigo Como creo que lo ha hecho a Miko Pero bueno Mira Pepsi No tiene ni subtítulos Me quieres a mí Tendrás que pasar a través del primero No es muy difícil de entender Sinceramente Aunque sin subtítulos igual Si no estáis muy habituados Loading Capítulo 1 Muerto amigo Miko Ah Miko La arena del pit fight Contrabandistas Piratas Mercenarios Y fugitivos De todos los confines De la galaxia Tocan Toman refugio En Outland Station Un Bueno Vete a tomar Os lo paráis Y os lo traducís Si queréis Que aquí está Toda la carroña De la galaxia Y nos vamos a dar de hostias Porque es una especie De coliseo romano Olgi Toma Vale Y R1 Para fijar el banco Toma ahí La verdad es que se controlaba Estupendo Yo este lo jugué en la Play 2 Pero muy Hace mucho tiempo En una galaxia Muy lejana Vale Bueno Vamos a putearle Nunca salió en PC Y eso me jodía Tardé mucho En jugar Bounty Hunter Me jodía Porque me gustaba Me llamaba mucho El juego Y yo de hecho Voy a bajar un poco El sonido Epa Quieto Quieto ¿Cómo se pausa esto? Quita ¿No? Que se emociona la Play Voy a bajarlo Hasta ahí Por ejemplo Porque como tengo que traducir Pues eso Que Resume game Epa Que yo siempre jugaba en ordenador A este tipo de juegos Y Y yo recuerdo Que Que me empezó a molar mucho El Django Y el Bubba Me acuerdo Cuando le conocí En Jedi Academy Que hay un nivel En el que luchas contra Bubba O Boba Fett Como queréis llamarle Siempre el llamado Bubba Contra Bubba Y Y decía yo Pero si este tío estaba muerto ¿Qué ha pasado aquí? Y ahí fue cuando me empecé a interesar Por el universo expandido Sobre todo Y este juego Tenía muy buena pinta Porque no eras un Jedi Para variar Pero Nunca salió en PC Y yo no tenía más que PC Y no podía jugarlo Ven para acá Cabrón Yaja Bueno Eso está friendo Me parece que así era Como había que hacerlo Uh La cámara está invertida Arriba es arriba Arriba No Está inversa la cámara Oh ¡Uepa Leré! No No puedo Quitarlo Sin Sin joder la partida Uh Tiene la cámara inversa Qué mal Ahí está Muerto Uf Uf Yo no sé Si vosotros jugáis Con la cámara inversa Pero a mí me parece Asquerosísima ¡Hala! ¡Placa! Este juego bueno Todo fan de De Django Y de Boba Tiene que haber Jugado a esto Alguna vez en la vida Es un juego imprescindible Para todo mandaloriano Que se precie Vale El botón de usar Es arriba Para abajo Tin 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 ¡Aaah! Menuda tollina Uf Dios Tiene Tiene buen lavado de cara ¿Sabes? Se ve bastante bien Mira Cómo está ahí A ver si se acerca Uy Vale Contando con que estoy Atravesando una pared Joder A él se le ve muy guay ¿No? Yo creo Me está moviendo el bicho Ese pequeñito Epa Quita Esto no se podía mover Aquí hacemos la voltereta Yaja La croquetilla Aquí cambiamos El gancho El gancho Estos tiros Ah mira Y aquí Tenemos todo El inventario Vale Ah vale Y aquí Vale Looks easy to me Me mola que además Jango va con dos pistolas Esto centra a la cámara Escapa del best beast ¿Dónde hay? Abremos esto Placa Luego cuando llega Un punto de guardado Intento cambiarlo De la cámara Aunque no he visto Opciones de cambiarlo La verdad Ahí está Me parece que incluso El actor es el mismo Ay No Me gustaría mucho Que ya sea en Mandalorian O en Joder O en cualquier otra Cosa de Star Wars No Saliera el actor De Jango Haciendo de boba De boba De boba Me gustaría Me gustaría mucho Sería muy guay Uy Ya veréis Cuando tengamos El jetpack Ok Bueno No sé si a ese Le tenía que matar Pero bueno Por si acaso Un Mandalorian No me dispara Y luego pregunta Uh Hola Amiguito Dios Odio las Cámaras Inversas Coño Ay Cabrones Por supuesto La música La música Es siempre Garantía Del coleccionista Vamos a darle a puños Toma 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 Uh Cositas ¿Quién ¿Quién anda ahí? Para arriba Coño Coño Capitán 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 Yelmos Acaba de suscribir 15 mesacos Ya Espera Espérate que no tenía ni aquí las cosas De De esto Que por cierto Que por cierto me halaga mucho que tú también dispares a la gente cuando Cuando se suscribe Algo de escuela teníamos que haber creado ¿No? Pues aquí cazando recompensas en lo ancho y amplio del espacio hace mucho tiempo Me cogí también hace muy poquito Otro de los que han sacado los de Limited Run en físico que es Seguramente coja los Jedi Knight cuando los vayan sacando pero Aunque solo por tenerles Pero si han sacado el El Racer Revenge Que es el segundo del Star Wars Pod Racer Y Epa Y pues también lo traeré por el canal cuando salga Hombre que narices A ver Esto como era Vamos a freírles Uh son gamorreanos Me encantan los gamorreanos Me hace mucha gracia Mira como se mueren Uy No Toma Jiji La verdad es que llevan un arsenal cojonuti estos eh ¿Esto que hace? Ah esto solo escanea Bueno Este es un gamorreano como guapo ¿no? Hola Rodrigo Los gorrinos espaciales Jujo Jujo Está empezando la música guay de De la amenaza fantasma Y se ha acabado ahora Epa Un poco de plataformeo a lo Django Eran tras dos años Puede ser No me fijé mucho Eh Cuidado Como me gustan Los juegos con estos gráficos A ver Que tengo la cámara inversa Y me da a mi que me voy a descuajeringar El chiborrito Eh Lo estoy jugando en play 4 Uy Bueno lo enseñé antes Y En play 4 Play 4 Cabrón Y no se si Lo habéis jugado vosotros ¿Me podéis decir si el juego estaba traducido o doblado? Porque Yo No se Y los juegos de Star Wars siempre suelen venir doblados Pero La verdad es que no lo se Esta versión no trae ni subtítulos Toma Eh Supongo que sea la misma versión que se puede comprar en la play Si lo compras digital No Pero bueno Esto yo Es porque es de De importación Aquí en mierda de la buena Esto es Es por eso Pero vamos Yo creo que Que el juego si que estaba traducido Hola Gothic Por cierto La serie buenísima No voy No voy a spoilear nada Ni nada Pero vamos Me ha encantado El primer capítulo de Mandalorian Mucho Uh ¿Qué dices tú? Si se me ha la cabecita Guapo Metroid Yaga Epa Vale Vamos a no morir Y Ararar Y Mira va despacito Ahí Jango Os voy a pasar Ya que estáis aquí Que sois gente maja Una encuesta He puesto dos encuestas Por la comunidad de Youtube Porfi Echarle un voto Porque es probable Que estos días Eh No sé si hacer gameplay De Jedi Fallen Order Cuando salga Pero jugar el juego entero Y estaba pensando Muy seriamente Eh Jugar Me voy a rejugar Battlefront 2 Entonces me gustaría saber Si vosotros queréis Verlo Si os gustaría Que lo hiciera en gameplay O no Creo que aquí Arriba hay algún cabrón ¿Dónde estás? ¿Algún lado tiene que estar? Ah Ahí está Que to Django Que te vienes arriba Chato Uh Uy Un Ewok Un Ewok Hostia Jar Jar Es Jar Jar Binks Es como el guiño Que hacen en el poder De la fuerza Un Yawa Un Morador De las Arenas Un Ewok La crema de la crema Eh Han puesto ahí Y está todo lleno De armas mandalorianas Como debe ser ¿Qué me he disparado? Uh Ah Quedaba todavía Ahí alguno Rodianos Putos Rodianos Toma Esto es Esto es un intento De hacer un shooter De Star Wars En tercera persona Si se mea la cabecita Buah Con lo que molaría Un juego como este Hoy en día Eh Y tipo Pues lo que acaba De sacar Gothic El El 1313 El 1313 Pero vamos La serie Estupenda A mi me ha gustado Mucho Primer capítulo Super Crudo Los bajos fondos Sin jedis Ni florituras Algo que yo sé Que muchos fans De Star Wars Agradecerán Por ahondar En otro tipo De cosas Vale Espera Que quería coger Bueno no Esto es Lo que me cura la vida Que la tengo entera Un ascensorillo Para mi Me tenían que dar Un logro Por matar Al Yer Yer Eso me hace daño Vale Es que yo lo oigo Como atrás A ver Un buen juego De jedis Siempre está bien Pero Tampoco pasa nada Por no hacer juegos Sin jedis Y parece que la gente Eso no No lo pilla Pues Que me reviento Vamos a poner Las pistolas Que son como las De Tomb Raider Eternas Ah vale Eso me cambia Eso Vale no no Pues vamos a ponerlos Pañon 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 He dicho pañon Bueno vamos a dejar De perder el tiempo Creo que lo que tengo Ah vale Joder Ay que tiempos Ya está Lo bueno de Star Wars Es que realmente Puedes abarcar Muchísimos Géneros Y muchísimas Cosas Que es algo Muy chulo Que tiene La saga Precisamente Igual tenía Que haberlo puesto En 16-9 Pero bueno Yo creo que Así en el Ratio original Se ve mejor Y tengo Vamos Es que esta semana Entre Mandalorian Y Y Fallen Order Estoy que no Cago Dios Morid Bichos del mal Y Pues eso Que me gustaría Saber vuestra Porque de Fallen Order Si que había pensado Hacer gameplay Pero yo que se Igual no Os llama la atención Y También Como Battlefront 2 Lo voy a jugar Si o si Pues digo Oye pues igual Les apetece También que lo haga En gameplay Total yo lo voy a jugar No me cuesta nada Emitirlo No me has visto Señor Señor Eso pa' mi Don't shoot I'm a human Hola Barry Uepa Es llegar Barry Y se ponen las Cinemáticas Alto Don't shoot I'm a human Bueno hay más ¿Cómo se llamaban Los de los tres ojos? Capítulo 1 Muerto Vivo Mico Pues aquí lo tenemos Terminado Salvados Sexys Eh Tiriririririr Qué decías? Eh Fallen Order Lo cogeré Lo que pasa Es que no No va a ser justo La semana El lanzamiento Supongo que lo coja Para la siguiente O así Es que ahora Entre Death Stranding Ni el Pokémon que sale el viernes Esto es un no parar Pero vamos, que en cuanto lo tenga Lo voy a empezar a jugar en directo O ya os digo yo que sé ¿Dónde está Miko? Por un poco de dinero quizás te podría decir dónde está Si me lo dices quizás no te dispare Te matarán si ven que voy contigo Mantén las distancias De acuerdo, muévete Y Shenmue De hecho me acaban de mandar el mensaje De que han mandado Shenmue De que me han mandado ya el Shenmue para acá Esos tíos molan un huevo Joder, de verdad la cámara inversa A ver si lo puedo cambiar luego Buah Mirad estas calles De la ciudad que están tan sumamente vacías Ya lo veremos con Fallen Order Oh, ahí se salen de Mandalorian Mira un 3PO Hola Vamos de incógnito Bueno Ve detrás de mí Así la gente no sabrá que vamos juntos Por aquí Te dijo que no te acercases Que te pego un tiro Hostia Si me acerco mucho ¿Por qué me acerco? Si me quedo muy lejos Porque me quedo lejos Al final es como tu madre En la cena de Navidad De una forma u otra Siempre la lías Pagaré el triple al que mate Al cazador de recompensas Y yo entro a puñetazo Claro que sí Aquí Mandaloriano A tope Como Aunque creo que por el actual Canon Jango y Boba No son Mandalorianos Pero bueno Sigo esperando Que salgan en la serie Y que se ahonde un poco más en el tema Me encanta el olor a Blaster por la mañana ¿Dónde estás? Patu tu puta madre Bueno Ese me lo voy a cargar ahora Chupanana El canon nuevo Decía O dice No me acuerdo Donde es Pero sé que lo he leído Que Jango No es Mandaloriano Sino que es un impostor Que Que encontró una armadura De Mandaloriano Y empezó a operar Como Mandaloriano Y por lo tanto Ni él ni Boba Son Mandalorianos Cosa que en el canon De leyendas No es No es así Y no sé muy bien Si eso Se ha continuado Explorando O no En plan Si hay alguna novela En la que lo han continuado Es que De Boba y Jango No hay apenas nada En el nuevo canon Y además Es verdad Que lo que pasa En las películas No contradice eso En ningún momento Da igual que sean O que dejen de ser Y sí que en la serie Se está viendo Pues una organización De Mandalorianos Muy especial En plan pues Con toda la cultura Que tenían Hay un cómic Muy bueno Que de hecho Hoy después de ver El capítulo Me han dado ganas De volver a leerlo Que es Jango Fett Temporada de caza Que te explica Pues como A Jango Le adoptan los En este canon Antiguo Como le adoptan Los Mandalorianos Y como él Entra a formar Parte de ellos Y la verdad Es que mola un huevo ¿Por qué este tío revive? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Dios, os leo fatal Porque Tengo los comentarios A otro lado No estoy acostumbrado ¡Ay! ¡No! ¡El chiquitín no! ¡Habéis matado al chiquitín! ¡Hijos de puta! ¡He salido volando! Delante mío Pobrecito Bueno, voy a sacar el rifle ¿No? Esto ya Ya me estoy empezando Ah, que no lo tengo Claro La verdad es que Claro, bueno Aparte Boba es un clon Pero sí Sí, sí No es que sean Una raza como tal Sino que es una cultura La cultura mandaloriana Entonces, bueno El nuevo canon Digamos que Jango no No fue No sé si es que No sigue muy bien La cultura Joder Deja de matar a inocentes La cultura mandaloriana Pero ¿Pero qué haces? ¿Por qué la gente Corre como ¡Ah! Voy a correr Estúpido Con los brazos En el aire ¡Muy name is Jango Fett! ¡Prefiero mejor vivo! ¡Qué bueno! Este cabrón Quería sorprenderme Bueno, pues en este juego Vamos a conocer a Tyrannus O sea, al Conde Dooku Vamos a conocer A los clonadores Y toda la trama De Jango Del episodio 2 Y eso Realmente pues Menudo josco Tío Mola un huevo Este juego A nivel de historia Del canon de leyendas Mola Mola bastante Ah Vale No era mi plan Que es La verdad Lo que te digo Pero bueno Vale Que me he perdido Ahí está Bueno No sé si Tendré que subir ahí Joder ¡Yuhuu! ¡Coño! Aquí no perden Un momento, ¿eh? A los Dark Souls Mira ¡Laja! Voltereta ¡Coño! ¿Cómo se nota Que el control Era de consola Eso de De marcar El apuntado ¿Qué ha sido Ese ruido El de tu cabeza En el suelo Cabrón Ese ha sido El ruido ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! Me imagino Me imagino Que no furrule Lo de Disney Plus Mediante VPN De primeras Ya tengo entendido Que hoy Ha tenido Ciertos problemas Ya que es el día De lanzamiento Hola Hoy mató El chiquitín Te va a molar Un huevo El capítulo Yo creo, ¿eh? Cuando lo veas Barry ¡Epa! John Williams Intensified Tenemos que hacernos Un programa A finales de año Tú y yo Especial Del ascenso Skywalker Chaval Porque además Nos tocaría Hablar de él Creo que es El 25 de diciembre Así que ya grabaremos Algo ¡Ay! ¡Ay! Vale Vamos a por estos Primero Primero Hay que ir a por el Highground Ya sabéis Buah Es que me Me pongo tonto Imaginándome Lo que he visto hoy Del Mandaloriano Pero con Obi-Wan ¿Vale? Puede ser la hostia La serie de Kashi En Andor No me llama tanto La atención La verdad Pero bueno Mandaloriano Y Obi Muchísimo Claro que voy a ir A mí me mola La gente Que se pone a correr Así con los brazos En alto Dale A ver A mí el personaje Me gusta Pero igual Una serie entera Sobre él No me apasiona tanto Aunque sí que me gusta La época En la que se ambienta Pero vamos En comparación Con una serie De un Mandaloriano Y una serie De Obi-Wan Que no vi Pues es la que Menos me interesa Sinceramente Seguramente ahora Para principios de año Me ponga a ver The Clone Wars Completa Para cuando se estrene Disney Plus Poder ver La última temporada Porque creo que Cuando sale aquí Ya está la última De Clone Wars ¿No? ¿Ves? A mí me pones a hablar De Star Wars Y me puedo tirar Toda la tarde Ya tenía La intención De jugar A Bounty Hunter Hoy Porque salía El juego Pero fue Fue ver El episodio Y decir Bounty Hunter Llega ya A las 5 de la tarde Por favor Y ya te digo Me dieron muchas ganas De leer también El de temporada De caza Porque mola Un huevo Muy buen cómic Muy bien dibujado También Además Ahí hay alguien Que está como Muy irascible ¿No? ¿Dónde estás? Ángel de amor Ah Igual es aquí O desde aquí Vine antes No Desde aquí Tuve que venir Me parece Ah vale Jiji Nunca veo las putas Espera 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 Que ya le he visto Dónde está ¿Dónde estás? Ya nos volveremos locos En algún momento Porque ahora mismo Además Ya sabes Como están las cosas No es muy viable Prefiero hacer uno Del episodio 9 Ve tranquilamente Tú y yo Y luego ya algún día Haremos Uno con todos juntos Con todos los episodios O por trilogías O algo así Pero vamos Ya bastante Va a costar El de esta semana Con Terminator ¡Uh! No No acepto 5.000 5.000 5.000 Por un Despider Estarga Estás loco Está en buen estado Es un SP3 Por el amor de Dios De acuerdo Pues me lo quedo Bueno Sabemos como va a acabar esto ¿No? 3.50 Hasta la vista Baby Y le despide Créeme Gothic Ya estoy bastante curado De fandoms locos A estas alturas Lo compraste Ahora tienes que pagarlo Si quieres Puedes ir detrás De él Con este jetpack No tengo más dinero ¿Qué me dice usted? ¿Quiere el jetpack? Además va a juego Con su color ¿Cuánto ofrece? Acabo de encontrarlo No me dispara Soy un humano Bueno Ya tenemos el puto Jetpack No sé cómo se activará aquí Aquí L1 Jetpack Joder Casi nos matamos Abajo Bueno Y dejando Star Wars Un segundo a un lado De verdad Amor platónico Por lo que han hecho El equipo de Sonic Me parece increíble Lo que han conseguido Y que solo por eso La gente debería ir a verlo La película de Sonic Por gilipollas Un poco mal Que el Ah vale Si no Ah No Uso jetpack siempre Vale Si 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 Vale Lo otro era el lanzallamas Lo sé Lo sé A ver Es como un bus Slayer Si os dais cuenta A ver Por aquí No Tiene que ser Para el otro lado Pero antes Me caí Ah Chuapequi Cotocota Eso Tu puta madre Joder A ver A ver Vamos a freírles Tu 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 Hola Fly you fools Ese tío lo ha sentido mucho Sabes Dios Me podría pasar Las navidades enteras Jugando juegos de Star Wars Jango Baja Por favor Porque además Estoy haciendo Una cosa Que no os puedo contar Todavía Con respecto Al tema Y Ya os digo Yo me pasaría Así las navidades enteras Putos rodianos Los rodianos Merecen la muerte Jango Disparo Primero ¿Qué te pasa? Ay Pocas armaduras Más épicas Hay en la vida Que una buena armadura De De Mandaloriano ¿Verdad? Ah Cucuta Nana Stop where you are Uh Creo que me he ido Demasiado lejos Estoy en el bar Otra vez ¿No? Ah Mira Chan 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 Uy Caí Bueno Estaba claro Que me iba a tener Que inflar A hostias Bueno Y el otro corriendo Cuán loco Vamos a quemarles Menudo arsenal Tienes todo el arsenal De la galaxia disponible Para hacer el mal Serías un cazar ¿Y vosotros? Gotek dice que si pudiera vivir en el universo de Star Wars Que sería un cazar recompensas Mandaloriano ¿Vosotros qué os gustaría, chicos? Con el jetpack no se cree ni él que hace estas volteretas Esto parece una disco chunga De los 80 Vale Vamos a volver por aquí ¡Yup! ¡No! Menuda, asusté A ver Buena iluminación Ahí está Tiene su toquecito de plataformero, ¿vale? Con Con el jet Para quitar el rollo Eso está guay Y ya os digo En cuanto me lleguen No sé cuándo lo mandarán La verdad El de Razer Revenge También haré un directillo Porque ese juego me flipa Bueno, me gusta más el original, ¿eh? Pero el Razer Revenge Está también bastante bien Yo os digo Que el día que haga un top 10 mejores juegos de carreras Va a estar él Star Wars Episodio 1 Razer ¡No! La he vuelto a cagar Yo creo que quieren Que suba ¡Epa! ¡Qué cagada! Un Jedi Bueno, pero puede ser Muchos tipos de Jedi A mí me daría igual Cual ser Lo que Que ser Lo que tengo clarísimo Es que sería Sería Joder Un Keldor Me encanta Esa raza No, desde aquí me da a mí que no puedo subir Quizás desde este No Nah Tenemos que volver a dar la vuelta No pasa nada Un hat Barri Barri el hat Oh, sería Spitzelhat Es que lo de Spitzelhat es Es maravilloso Qué gran banda sonora Joder Es que automáticamente Cualquier juego de Star Wars Tiene buena banda sonora Venga Vamos a procurar no caernos O sea, un Jedi gris Oye, esta gente podría dejar de auto-regenerarse Empieza a aburrirme Eso No se quede tu puño No se quede tu puño Me he matado Ah, no Tanto Y ahora empieza a pillar ya el troquillo al juego De juego Qué inútil Un juego de Star Wars que hacía la música una mierda porque la hacían discotequera ¿Cuál? No caigo ahora mismo Todos amamos a Kyle Katarn Ah, mira, ¿dónde he vuelto? ¿Cómo puedo conseguir otro de esos? ¿Qué estoy haciendo? Mico... Ah, va Que vuele detrás de él, sí, sí, sí Ah, y que busque los... Las cosas secundarias, pero bueno Lo siento, yo no quiero mataros Pero vosotros os metéis en medio ¿Qué señor? Tenía una muerte más lenta y dramática que he visto A lo largo de mi vida Ah, mira, ya sé dónde estoy Si es que estoy dando vueltas Eso, Katakangana O sea, que tú lo que quieres ser Es un cazar recompensas Pero que sea sensible a la fuerza Desde ahí vine, yo creo Joder ¿Puedes dejar de caerte? Para arriba Aquí de Skywalker mola un huevo Gran serie la de legado Dichosa de paso Ah, mira Al final Acabé donde tenía que estar Si hay enemigos Es buena señal Ah, mira ¿Dónde está? Cabrón Los bajos fondos De más efecto Que os dejar de meterte en medio Este tío es imbécil Por aquí Por allá Adiós Menuda hostia Jedi Knight es Es lo mejor De la vida Vamos a bailar Mamonazo Adiós Adiós Me maté Uy, no No me he matado Por poco Yo ya Lo puse el otro día Por Twitter Digo, soñé Que recanonizaban A Kyle Katarn En el juego Pero claro Eso Me lo he flipado yo Pero sería estupendísimo ¿Te imaginas? Que saliera ahí A mitad del juego Cuando todo estuviera En la mierda En plan Yo una vez fui un Jedi No quiero hacer Esto Bueno Te tendré que ayudar En plan Joel ¿Sabes? De las tofas Ahí jodido Un Willhead Scream Que grande No es muy habitual Escuchar el Willhead En videojuegos La habéis oído ¿Verdad? Pa' abajo Loading Ya verás Uh Se estrelló Joder Está aquí todo el mundo Detrás de este tío Ah Que me quemo Que me quemo Matado En este cazador De recompensas Tampoco es que sea Muy difícil De entender Republic Comando Buenísimo Justo he acabado A las 6 No, no, no No quites sin salvar Hombre Que ya que lo he hecho Vamos a ver Cómo empieza la siguiente fase Y yo creo que lo dejamos Por ahí Porque tampoco es plan De pasarnos Todo el primer capítulo Entero Pero vamos Me parece Un título Maravilloso El físico Ya os digo No se encuentra Porque fue una tirada Limitada Pero lo tenéis En la tienda De la Playstation 4 De hecho Voy a mirar Si está en español En la tienda De la Playstation 4 Cojones Porque hoy en día Es la única forma De encontrarlo Epa, epa, epa Lo tenéis a 10 euros Lo cual Ya para mí Es un regalo Dios, es que La jugabilidad Mola un huevo Muere Muera Uy, cabrón Siguiente Ese tío Parece un Krogan El del fondo Mira cómo corre Olo Bueno Pues ya está Como os he estado Intentando decir Vale, sí No, en la Play El juego viene Tal cual lo habéis visto aquí Y siguientes idiomas Inglés Vuelvo a decir No me acuerdo Si en Play 2 O en Gamecube Venía en español Yo creo que sí Porque yo esto lo he jugado Y juraría que lo he jugado En español Pero bueno Pues nada chicos Esto ha sido Star Wars Bounty Hunter Echadle un vistazo Al Mandaloriano En cuanto podáis Si sois fans de la saga Porque yo creo que Os va a encantar De verdad os lo digo Y yo me quedaría aquí jugando Pero prefiero Tirarme al hoyo Porque tengo Muchas cosas que hacer Mañana nos vemos A las 5 5 y cuarto En el tercer episodio De Resident Evil El Code Verónica Y por la noche En con Palomita sea lo loco Que vamos a hablar De Terminator Así que nada chicos Pues eso Os vuelvo a dejar por aquí Las encuestitas Por favor Votadlas Voy a ver de hecho Como están Ahí lo tenéis Voy a ver como están Las encuestas Pues En cuanto al gameplay De Star Wars The Fallen Order Va ganando Que haga ambas Un gameplay Y un merece la pena Así que no lo descarto De hecho no descarto Hacerlo de todas formas Y luego va ganando Va ganando aplastantemente Que antes iba perdiendo Va ganando aplastantemente Que haga un gameplay De Star Wars Battlefront 2 Así que no descarto Que esta semana Lo hagamos Ya os digo Semanita llena Porque mañana tenemos Resident Evil Code Verónica El jueves Age of Empires 2 El jueves Age of Empires 2 Y también seguramente Demos el evento De Microsoft En directo Viernes Terminator El sábado pues igual Ya que no hay nada Pues igual le damos A Star Wars Y si no El domingo Pues nada chicos Muchas gracias Por haber estado aquí Y nos vemos mañana En un nuevo Lo que sea Resident Evil Por ejemplo Chao Que la fuerza Os acompañe